Recibimos a Antonella Campi, representante del residencial Casa Nostra, a quien le consultamos sobre la importancia de cambiar los conceptos que tenemos sobre los residenciales, así como también las metodologías de trabajo para que estos se conviertan en un hogar para las personas mayores que allí residen. Hoy en día es importante cambiar un poco lo que es el concepto de un residencial, cambiar un poco los estigmas a los cuales estamos acostumbrados, a que un residencial es un depósito de gente. Hoy, gracias al gran trabajo de muchos residenciales en el Uruguay, eso ha cambiado. Hoy los residenciales no son instituciones pragmáticas, sino que son casas, casas donde comparten los residentes y casas también para sus familiares. Cuando el familiar se acerca a un residencial con mucha culpa, la mayoría de las veces por acercarse o por dejar a su ser querido, debe entender también que esto es una gran ayuda para el adulto mayor. Ingresan muchas veces perdidos, con poco relacionamiento social, se encuentran en que el relacionamiento con sus pares es importante, los cuidados especializados, el equipo que hay detrás de cada casa de salud, muchas veces y específicamente en el nuestro conformado por una doctora, por una nutricionista, asistente social, licenciada en enfermería. Todos estos cuidados dan un gran apoyo a lo que es el impedimento del aumento del deterioro cognitivo, el relacionamiento con sus pares, el tener actividades, el tener alguna actividad diaria importante, su responsabilidad, que puede ser regar una planta, que puede ser barrer un patio, si es que así lo quieren, que sea una responsabilidad de cada uno, que hagan cosas en conjunto. Eso es muy importante para el adulto mayor. Los familiares en esta vida de trabajo, de rutina, muchas veces no podemos brindar ciertas cosas que sí en un residencial se las podemos brindar. Muchas veces estas culpas que genera dejar al ser querido en un residencial, nos generan muchas dudas, pero luego que ingresa el residente, que se relaciona, que empieza sus actividades, que le buscamos la forma según su patología para lograr pequeños y grandes cambios en cada uno de ellos, eso mejora también el relacionamiento con las familias. Y esto lleva a que el familiar sienta que no está dejando a su ser querido en un depósito, sino que lo está dejando en su segundo hogar. Esto se ve reflejado en las actitudes del residente que rápidamente transcurren este periodo de adaptación y muestran y demuestran que este es su hogar.